Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de un tema bastante interesante porque resulta que a raíz del evento de ayer pues se han filtrado bastantes más cositas acerca del pedazo de gran evento que vamos a tener en los próximos días en Fortnite Si no sabéis de lo que os estoy hablando pues arriba a la derecha tenéis el vídeo que os está apareciendo y veros este vídeo antes para seguir la historia y para seguir las filtraciones tenéis que veros ese vídeo antes que este Entonces chicos continuación del vídeo anterior Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues básicamente se han filtrado los desafíos de este evento de la nevada que va a haber en Fortnite Estos desafíos van a traer cosas bastante chulas como por ejemplo ítems gratis que vamos a ver ahora en este vídeo y que os tenéis que quedar hasta el final si queréis ver las animaciones de esos elementos en el juego que se han filtrado Entonces chicos en este vídeo vamos a ver un poquito las visiones y estos ítems, lo que se ha filtrado de momento Deciros que el día 28 vamos a hacer un sorteo de 1000 pavos Entonces en estos vídeos que faltan hasta que llegue el día 28 podéis participar en este sorteo de 1000 pavos Y básicamente para participar, seguro que algunos me lo preguntáis, pues es simplemente que tenéis que estar suscritos al canal Solamente los seguidores pueden participar en este sorteo También chicos darle me gusta a este vídeo y ponerme un comentario, el que queráis Puede ser pera, manzana, limón, a la delta, pico, galá Básicamente tenemos por aquí la imagen de estos desafíos Algunos de ellos pues todavía no están y siquiera pone el texto de estos desafíos Pero también se ha filtrado por otra parte el texto de los desafíos, las misiones en sí que vamos a tener Entonces chicos, desafío de la nevada o de la tormenta de hielo Tendríamos 13 desafíos Aquí como veis nuestro compañero pues ya habría completado 7 de ellos Y la recompensa es muy tocha la que le dan Sería un ala delta poco común o raro podríamos llamarlo porque es de calidad azul Y este ala delta es flipante Es el ala delta que tiene el conjunto del rey de hielo o la reina de hielo también podría ser Y es flipante como se abren las animaciones que tiene en el juego O sea, impresionante Y también chicos tendríamos en primer lugar si completamos la primera misión Un grab para las armas, para el coche, para lo que nosotros queramos Que podemos personalizar en el inventario Bueno, vamos a ver ahora los desafíos que se han filtrado No son seguros, pero sí que si se han filtrado Seguro que se han encontrado algunos de ellos dentro del juego Comenzamos con las misiones que os estoy comentando Entonces la primera pues simplemente sería como un recordatorio Completa desafíos de la tormenta de hielo Y creo que esta por así decir la misión Porque no tendrías que hacer nada realmente en el juego Sino completar los demás desafíos Pues creo que también te darían un ítem o algo por el estilo Espero que esta no sea la misión del grab Porque entonces también vamos a tenernos que esperar A los 13 desafíos A completarlos para conseguir este grab El que yo creo que es el desafío del grab Es este Haz daño a la legión de hielo ¿Y legión de hielo qué quiere decir? O sea, ¿qué me estás contando Baisix? ¿Legión de hielo qué me estás contando? Pues bueno, también tocamos tema y parte de filtraciones Porque también se ha filtrado Que con este evento de la ventisca gigante Que va a haber, ya os digo, veros el vídeo muy importante El vídeo anterior Si todavía seguís por esta parte y no lo habéis visto También se ha filtrado pues el tema De que iban a venir zombies a Fortnite Iban a regresar los zombies No sé si os acordaréis cuando en Halloween Nos metieron estas colmelas de zombies Y pues salían zombies de estas colmenas Tú destruyeran las colmenas Y te daban ciertos ítems Estaba muy guay la verdad Los primeros días y luego ya pues un poquito Se hacía repetitivo Pero bueno, legión de hielo Esto chicos es que se ha filtrado en los archivos del juego Nuevos zombies helados O sea, estaréis viendo estas capturas por pantalla Y son básicamente los zombies de salvar al mundo Pero modificados un poquito las texturas Para que parezcan zombies de hielo Por aquí tendríais varias capturas Y pues eso, yo diría que se puede venir con esta ventisca O con esta nevada impresionante Así que no solamente vamos a tener este evento Sino que también va a venir con algo secundario Que pueden ser los zombies Así que chicos, continuamos con la siguiente misión Que sería Haz daño a la legión de hielo en una sola partida Pues eso, hacer un cierto número de daño En una sola partida A una colmena de zombies Yo creo que sería Interpretando un poquito lo que me pone aquí Después tendríamos Haz daño con armas explosivas a la legión de hielo Pues simplemente Lanzagranadas, lanzacohetes Algo por el estilo Después Haz daño con rifles de asalto o pistolas A la legión de hielo Más de lo mismo Siguiente Igual Daño con escopetas O subfusiles A esta legión Y también destruir Un fragmento de hielo En diferentes partidas Esto ya no sé Si se refiere a lo mismo Si es la colmena en sí O si hay diferentes fragmentos Justamente cuando tengamos Este evento Y también tenemos Otros desafíos Que estos justamente No aparecen En la misma publicación Y sería también Destruir miembros De la legión Y serían 300 zombies O miembros de esta legión Como se llama aquí Que tendríamos que destruir Para que nos diesen una recompensa También tendríamos por aquí Destruye 100 brutos de hielo Se podría traducir Y pues yo creo que serían Los zombies Bastante grandes Y gigantes Que teníamos en Halloween Pero ahora transformados Pues a este evento Helado También tendríamos Destruye Miembros de élite De la legión 100 miembros de élite Igual sería lo mismo Pero el más evolucionado Supongo que será El zombie más evolucionado Pone que destruyamos 250 demonios Y luego también tenemos Destruye Zombies dorados Básicamente los zombies Tochos dorados Y luego también Por último Tenemos una misión Confusa Cuanto menos Básicamente nos cuenta Que tenemos que destruir 150 demonios De hielo A distancia Pues ya sea con un francotirador O simplemente con un fusil Que le disparemos A distancia Una distancia considerable Y de momento Estos serían Los desafíos Que se habrían filtrado De este evento De desafíos Del hielo Así que chicos Como os prometí Anteriormente al inicio Del vídeo Vamos a ver ahora Las animaciones Que tiene este A la delta En el juego Que se ha filtrado Y que todavía No lo podemos conseguir En el juego Definitivamente Para la persona Que se haya saltado El vídeo Este a la delta Lo vamos a conseguir Gratis en Fortnite Haciendo desafíos Así que nada chicos Estos han sido Los desafíos Filtrados Espero sinceramente Que esto Llegue a ser así En el juego Que no nos compliquen Mucho La vida Con los desafíos Porque De verdad Los desafíos Semana a semana Es que son horribles De hacer Porque te tienes Que ir a un sitio Luego que si tienes Que jugar diferentes Partidas Y te tienes Que ir a otra Localización Es que son Marear la perdiz Y de verdad Me cansan mucho Estos desafíos De las semanas Entonces Si ahora aquí Nos dan una la delta Y nos dan un poquito Más de ítems Pues se agradece Bastante Pero que bastante más Así que chicos Esto ha sido todo Ya sabéis Recordad suscribiros Al canal Si queréis más vídeos Del estilo Y activar la campanita Si queréis No perderos Ningún vídeo De Fortnite De este canal Así que chicos Dicho todo esto Me despido Servidor de Discord En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!